como pueden ver amigos aquí andamos haciendo este arbolito al final la llevamos ya al final le voy a decir cuánto cobre para que vean los precios que andamos trayendo por aquí a lo mejor los cobran más caro otros cobran más barato pero para andar aquí anda el compa julio andamos cambiando mira qué tal amigos no y tomás en esta vez como pueden ver vamos a hacer este cargolito lo vamos a hacer un poquito limpiadito entre sacadito vamos a hacer este cargolito lo vamos a hacer y 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 Gracias. 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 No, no, no. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.